¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar? Nos va a permitir que contrastemos propuestas, que contratemos propuestas para ver si nos hacen sentido, si lo que están planteándose en las diferentes alternativas de veras para Colima puede ser una solución. El día de hoy escuchamos algunas propuestas. En la mañana se hicieron propuestas desde la ciudad de quien la encabezó. Y por lo tanto podemos ver si esas propuestas tienen fundamento, si dieron resultado, si cuando en la ciudad se aplicaron la ciudad fue o no más segura. Y podemos ver que desde que empezó la administración en la ciudad, en el año 2000 hasta el 2005, las recetas que ahí se aplicaron fueron recetas que no funcionaron. Y lo podemos ver con números, que es como nos gusta en el campo ver las cosas. Nos gusta verlas con claridad, nos gusta verlas con sencillez. En el campo sabemos cuánto sembramos y cuánto esperamos cosechar por lo que sembramos. Lo mismo es en materia de seguridad. Queremos ver qué propuestas sembramos y qué fue lo que cosechamos. ¿Y qué vemos que pasó en la ciudad entre el 2000 y el 2005? Vemos que la participación de la ciudad en los homicidios del país creció 10%. Eso quiere decir que más homicidios se cometían en la ciudad al final de la administración como porcentaje de los que se cometían en el país que al principio. Uno de cada cuatro secuestros se cometían en la Ciudad de México. Y para el 2005, cinco años después, 44 de cada 100 secuestros se cometían en la Ciudad de México. Las extorsiones en términos de su participación crecieron 10% en esos cinco años. El robo de vehículos creció 53%. Ya vimos entonces que cuando sembramos con esas propuestas, lo que cosechamos es más inseguridad. Ya vimos que la inseguridad no se puede enfrentar con ocurrencias, sino con planteamientos serios, con experiencia. Sabiendo que lo que hemos hecho no ha funcionado, pero dándonos cuenta que las recetas que ahí se aplicaron se tradujeron en que la ciudad se volviera relativamente más insegura. Que explicara una mayor parte de los homicidios, secuestros, extorsiones y robo de casa habitación. A veces un homicidio es un tema municipal, a veces es un tema estatal, pero a veces es un reflejo de un sistema delincuencial que no reconoce la frontera del Estado. Si quitamos las armas, el dinero, si tenemos un mejor marco jurídico, cooperamos de mejor manera y generamos instalaciones que nos permitan hacer investigación contextualizada, vamos a acudar mucho más lejos. No con ocurrencias, sino con experiencias. No con recetas que probaron ya sus fallas, sino con ideas que acrediten y que descansen en la experiencia y en lo que nos hace sentido. Y en ese camino de generar en Colima más competitividad, un campo que funcione mejor, una economía más diversificada y un Colima que recupere su tranquilidad y su seguridad, vamos a caminar juntos como caminamos juntos hace 15 años. Lo vamos a seguir haciendo de la mano de la CNC y les agradezco mucho hoy que estén aquí conmigo. Muchas gracias.